ok hola mi gente hoy les voy a responder a todas las preguntas que me hicieron a través de youtube y en instagram la gran mayoría de las preguntas fueron buenísimas chéveres vamos a empezar con la primera cuál es la comida bebida colombiana que te ha parecido más extraña o peculiar la comida más extraña es la lechona así un día iba caminando en la calle y ese cerdo así y todo descuartizado con arroz con no sé qué eso me pareció peculiar como dice de las bebidas no creo que hay algo raro pero me encantan los jugos naturales jugo de lulo accederías a una ciudadanía colombiana de una con un pasaporte colombiano puedo votar llevo ya tantos años en este país pagando impuestos mar y debo también tener el derecho de escoger presidentes alcaldes gobernantes entonces si quiero ser colombiano hablas inglés y ya se ha ido tienes el complejo de tenerlo muy chiquito y grande a la vez me refiero a tus países a muchos de ustedes me preguntan por qué ruso holandés la verdad es una historia interesante hace 30 años nací en un país muy lejos de colombia un país que ya no existe la urs estuvo compuesta por 15 países uno de ellos se llama moldavia originalmente soy de allá pero como mis papás provienen de rusia tengo sangre rusa cuando tenía tres años la unión soviética se disolvió y empezó una guerra civil en moldavia eso fue cuando nos subimos primero a alemania después de haber esperado un año allá no nos dieron permiso de permanencia y nos tocó salir de alemania y fuimos al país más cercano unos años después nos otorgaron todos los documentos por eso hoy en día no tengo nacionalidad ni rusa ni soviética solamente neerlandesa has ido a alguna festividad colombiana como el carnaval de baranquilla o la feria de las flores no no he ido a nada de eso imagínase llevo tantos años en este país y no conozco sabe por qué porque marica los vuelos son tan caros yo no quiero pagar 800 mil pesos para ir al carnaval de pasto o sea alguien me invita vamos freddy dice facilidades felici felicidades como aprendiste el idioma español y más o menos hace 11 años me inscribí en un curso que se llama learn spanish in mexico aprende el español en méxico y me quedé un mes en guadalajara llegué a méxico sin saber nada 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 un mes después ya sabía un poquito de español y porque me fui a méxico y no a colombia porque mis papás no me dejaban me encantan tus vídeos salúdame en uno hola djs saludos para ti también para ti cuál país es mejor colombia o países bajos depende depende pero en temas de dónde quiero vivir hay colombia toda la vida quienes te parecen más bonitas las mujeres rusas o colombianas no es gay mira es es como decir a una chica colombiana hey y las colombianas son guapas y que te va a contestar yo no soy lesbiana como te atreves preguntarme eso yo me miro a las mujeres no claro que no te va a decir que mis universo mis colombia que si las mujeres son bonitas shakira sofia verga ra yo creo que todas son guapas pero lo que tienen las mujeres latinas son las curvas las curvitas eres gay esa pregunta no me molesta pero lo que si me molesta es el pensamiento que alguien es hetero o gay es como yo preguntar a alguien eres blanco o negro puede ser trigueño mestizo mulato moreno morenito morenazo hoy en día de esa cosa de lgbt ya es lgbt abc diario la verdad hay tantas opciones que yo ya no sé que soy hoy me levanto así mañana me levanto así quisiera saber qué tan europea es colombia éxitos gracias pablo es que depende cuando yo estuve en medellín me sentí como en una ciudad europea vas a venir a cúcuta si ya fui a cúcuta hace unos años y de una conocida táchira venezuela cuánto mides bro yo mido 184 pero si tienes razón en de hecho la mayoría de mis amigos allá no me van a creer pero son de 192 194 yo soy enano otra razón porque me encanta colombia porque todos me dicen acá wow que alto eres y yo sí porque te mudaste a colombia esa pregunta se merece un vídeo completo hay tres cosas que más me gustan de colombia el clima quieres calor playa está santa marta cartagena te gusta más el frío está bogotá voy acá o quieres algo templado por favor medellín perreira la segunda cosa es la comida en colombia tú puedes comer mango piña cualquier día del año siempre hay fruta verdura y yo como vegetariano me encanta eso pero la razón más importante son ustedes la gente colombiana me encanta pasar un sábado con mis amigos rolos costeños paisas jugando parques la señora kalashnikov no dispares dice quisiera saber qué cosas haces tú para comer comida rusa típica que yo como son las sopas sopa de remolacha sopa de repollo cosas típicas de los países bajos es como algo que se llama hotspot que es puré de papa con zanahoria y cebolla qué tal son las fiestas de halloween navidad y el 25 celebramos con la familia cercana el 26 lo celebramos con los tíos abuelos y el 27 los celebramos con amigos con toda la comida que se quedó de los días antes lo comemos el 27 ya me aprende la luz que dicen tus padres porque vives en colombia al inicio cuando dije a mi familia voy para colombia te van a secuestrar te van a echar drogas en tu maleta te van a descortizar pero ya que mi mamá y mi padrastro han venido les encantó colombia mi mamá me dijo ya entiendo porque te gusta colombia escogiste al mejor país para vivir en que trabajas en colombia pues en todito un poquito principalmente dictó clases de idiomas english ruski naderlands y cuando me sale la oportunidad trabajo en actuación de dónde nace tu talento para hacer humor no sé qué tanto enseñan en las escuelas de holanda sobre latinoamérica la verdad al menos en mi colegio no nos han enseñado mucho ni de áfrica ni de asia ni australia como en europa hemos tenido tantas guerras tantas revoluciones por eso se enfocan más en esto que el lugar de colombia aún no conoces pero quieres conocer pasto quiero ir al choco y quiero ir al pasto bueno hay muchas más preguntas y lastimosamente no alcanzó a contestar a todas sin embargo voy a hacer otro vídeo de estos y hablar de los haters nos vemos la próxima no 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 Gracias por ver el video.